Durante una jornada de trabajo en la localidad de Zapala, el gobernador Omar Gutiérrez realizó una recorrida de obras, entre las que se destaca el avance de la ampliación del hospital local. Estamos ampliando y diría que prácticamente construyendo un nuevo hospital en Zapala, en el centro de la provincia de Neuquén, para fortalecer la salud, la conectividad, las derivaciones, mejorar la complejidad. Este hospital va a fortalecer estratégicamente la salud pública en la provincia de Neuquén. Posteriormente verificó la ampliación del Instituto de Formación Docente número 13, y la obra del nuevo edificio de la Escuela Primaria número 194. Es una obra que nosotros aspiramos y estamos convencidos que en este presente año será finalizada su construcción y estará apta para el inicio del ciclo escolar del año 2019, fortaleciendo la matrícula, fortaleciendo la educación en Zapala. El mandatario también visitó el avance de obras de tres planes de vivienda. Estamos construyendo con Punta de Rieles, con Cuercit, que es una organización intermedia vinculada a la policía, y con los viales tenemos en construcción 151 viviendas en Zapala, dando respuesta a la necesidad del techo propio, forjando y fortaleciendo el desarrollo familiar. Finalmente anunció la construcción de una nueva sede del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, que será la segunda en orden de importancia luego de la sede central.